¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente que les quiero mostrar es este vestido que vean que brilla, vean que brilla súper bonito, es color burgundy, es como de terciopelo y tiene lentejuela, está súper súper elegante. Este vestido me gusta para la noche, definitivamente para una ocasión súper especial, queda súper 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 bonito, me encantó, no lastima para nada, es una tela calientita, tiene forro, no lastima, no pica las lentejuelas, me encantó. Lo siguiente es este body que me han estado también preguntando bastante, como pueden ver en la manga tiene transparencias, es súper elegante, la verdad que me gusta bastante, bastante. Queda con mezclilla, con ropa de vestir, es una prenda súper versátil, negra básica y la verdad que me encantó, me gustó bastante. Lo siguiente es este otro vestido que pueden ver que es una tela como de suéter, pero es una tela que se pega al cuerpo como licra, la verdad que queda bastante bonito y estos lacitos que tiene aquí hacen la ilusión como de tu cuerpo con curvas, para las que no tenemos curvas como yo. Entonces queda súper bonito, la verdad que me encantó y este color la verdad que me fascina, como pueden ver, ahorita traigo casi lo mismo y me encanta cómo se ve. Lo siguiente son estos jeans que también ya me los vieron por ahí, se ven súper padres, son cintura alta, son stretch, son skinny, me encanta, me encanta, tienen rotito aquí en la parte de abajo y como pueden ver aquí están deslavados y rotitos también se ven súper padres. También me pedí este otro romper que la verdad que este estampado, esta tela me encanta, me gusta como para el invierno, está como para el otoño, para el invierno, nada más que es romper, es un short, espero también poderlo utilizar en el verano, en la primavera, no sé, es de manga larga así como tipo franela. Esta es una tela así como que queda flojito, no moldea para nada el cuerpo, aunque tiene aquí como que jareta, no moldea muy bien, pero para andar así como que bien casual, bien cómoda, pues queda perfecto. Y ya por último este otro body que la verdad también me gustó bastante, tiene una espalda así como que bien baja, un escote muy abajo en la espalda y me encantó por este detalle que tiene en la manga, esos botones dorados. En la manga creo que le dan un toque muy bonito, más elegante a la prenda, más de vestir y bueno me encantó, me gustó. Ahora les voy a mostrar los zapatos que me pedí de Amy Clubwear y vean estas botas que hermosas están, son color como camel, me encanta porque tienen perlitas, perlitas, ustedes ya saben que las perlitas están súper de moda, en ropa, en bolsas, en todo, en todo, en todo. Así que cuando vi estas botitas me encantaron, están súper 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 padres, con unos jeans azules de mezclilla, con unos jeans azules de mezclilla, unos negros, quedan súper súper padres, yo me las puse y me encantaron y están súper súper cómodas, vean que tienen un tacón ancho y tienen perlitas en toda la parte del tacón y en la parte de arriba también tienen perlitas, están súper súper cute. Los siguientes que me pedí fueron estos otros botines que están súper padres, a mí me encantan los botines y bueno vean estos que son ideales para el verano, tienen aquí abierto en la parte de enfrente, se ven los dedos y también aquí se ve todo el pie, vean que tienen abierto así como en un B, yo no sé, se ven súper padres y tienen como unas tachuelitas en toda la orilla, están muy muy padres, tienen el tacón ancho, sigue la tendencia del tacón ancho, súper cómodo y me encantaron, vean cómo se ven súper súper padres, la verdad que me encantaron, se ven la parte de enfrente de los dedos, están súper padres y súper cómodos. Yo les voy a dejar mi código de descuento por si quieren hacer alguna comprita en Amy Clubwear, pues se pueden ahorrar un dinerito. Continuando con la tendencia de las perlitas, me pedí estas buenas botas que son de terciopelo, son mis primeras botas de terciopelo, que pido y bueno, como pueden ver tiene ahí perlitas, me gusta porque no está así como que muy saturada de perlitas, sino solamente toques de perlitas que se ven súper bonitas, estas pues yo creo que todavía las voy a alcanzar a utilizar porque todavía aquí donde yo vivo hace mucho frío, así que me voy a hacer algunos outfits con estas botitas y les voy a dejar fotos como siempre en mi Instagram, en mi Facebook para que vayan y me sigan, los links van a estar en la caja de información. Ya viene la primavera y el verano, así es que me pedí estas sandalias súper padres, súper coloridas, con transparencia en la parte de enfrente, que también está súper en tendencia las transparencias y bueno, estas sandalias se ven súper padres, la verdad es que me encantaron. El tacón se me hace que está muy bien, de buen tamaño, no está así tan 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 alto y bueno, tiene este detalle aquí que son unas correitas con cadenita y bueno, se ven súper súper padres, la verdad es que me encantan y ya me las quiero poner. Me gusta que también tienen un poquito de plataforma, así es que les va a dar más soporte y no las van a sentir tan altas, están súper padres. Vean este detalle en la parte del tobillo, que son como cadenitas, la verdad que se ven. También me pedí estos otros en color negro, que como pueden ver, tienen un tacón ancho. Este tipo de sandalias son súper súper básicas y bueno, este me gusta porque también en la parte de enfrente tienen una transparencia, una correa ahí transparente, que hace que se vea el pie súper súper bonito y bueno, en la parte de arriba tiene estas correas para que te hagas así como que un moñito o te la enredes alrededor del tobillo y así pues te dé más soporte y más seguridad al caminar con este zapato. Me encanta y me gusta que el tacón, como ya les dije, es ancho y bueno, esos tacones son súper súper seguros y súper cómodos. Y ya por último de zapatos, estos, estos de mezclilla que también están súper padres, estos zapatos, este tipo de sandalias son súper básicas y hacen que el pie se vea súper bonito, quedan con todo, entonces me pedí estos que son de mezclilla y bueno, tienen el tacón transparente, es un tacón ancho también, están súper cómodos y me gustan bastante, bastante cómodos. Aquí en la parte de la suela tienen como un tipo colchoncito, lo cual los hace más cómodos, tiene la forma del pie, entonces... La verdad me encantaron todos los zapatos de Amy Clubwear, son de mis zapatos favoritos, en serio. Y bueno, no olvides que todos los links te los voy a dejar en la caja de descripción por si quieres checarlos y también un código de descuento para que te ahorres un dinerito extra en tu compra. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerda que tenemos un súper sorteo en el canal, así es que te voy a dejar el link para que vayas y participes. No olvides seguirme por mis redes en un próximo video. Bye! Bye!